Bueno, llega Fernando Martín, que nos trae, como siempre, el monólogo de Fer. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, Fer? Buenos días. Bueno, es que me estoy riendo porque me estoy acordando que ayer estaba en el parque con mis hijas y con más padres, y cuando llegaba la hora de irnos, para que no empezaran mis hijas, ¡Ah, no quiero! ¡Es que me quiero quedar todavía! Les dije en alto. Venga, vamos a casa y ponemos en la tele Josefa Lacerda. Bueno. Entonces, claro, el resto de padres, efectivamente, se quedan ahí como diciendo qué clase de aberraciones les pone a sus hijas. A esas criaturas. Y ya tuve que explicarle, no, no, es que yo llamo así a Peppa Pig, lo traduzco. Y es que, claro, hay cosas que al escucharlas en otro idioma dices, guau, cómo mola, ¿no? Pero luego lo traduces al español y dices, vaya mierda, ¿no? Exacto. A mí me dicen que si voy al cine a ver la película de Enrique Alfarero, y digo, espera, que va a ir tu prima. A ver quién es. Esa de quién es, de Garci. Ahora bien, las películas de Harry Potter me las he comido todas. Lo que menos te esperas es que va a ser Enrique Alfarero el mago. Pues mira tú por dónde, claro, claro. El señor Alfarero es el niño que sobrevivió. Tú fíjate. Es como Enrique Stilos. ¿Qué tú dices? Voy a cortarme el pelo a Enrique Stilos, que por 12.50 además te afeitan. Pues no, ahora resulta que Enrique Stilos es Harry Styles. Da gracias, chaval, que eres inglés porque llegas a ser español y con ese nombre no te subes a un escenario ni para desmontarlo. Enrique Stilos. ¿Pasa lo mismo con Katy Perry? Oh, Katy Perry, joe, cómo canta, qué guapa es. Ya, ya, ya. Dudo mucho que alguien escuchara una canción de alguien que en realidad se llama Katy Sidra de Pera. Si te llamas Katy Sidra de Pera, que se te encasquille el ojo lo de menos. Coldplay, juego frío. Claro, claro. Lo mismito. Lo mismito llamarse Coldplay que juego frío, que parece un pueblo en la Sierra de Madrid. No, este domingo, ¿qué vas a hacer? No, me voy a Juego Frío, a coger níscalos. De verdad, no, yo es que... Yo es que trabajo en Standard & Poor's, soy economista. ¡Uh, qué economista eres! ¿Qué economista eres? Lo que tú quieras, ¿eh? Pero en realidad trabajas en Normas y Pobres. Normas y Pobres, dilo, dilo. De verdad, qué guapo es Brad Pitt. A que ya no es tan guapo si te digo que Brad significa puntilla y Pitt, hoyo. El actor más guapo de Hollywood se llama Puntilla Hoyo. Con ese nombre, como mucho, hubiera protagonizado Enrique Alfarero. De verdad, ¿tú crees que el Manchester City hubiera fichado de entrenador a un tío que se llamara Pepe Hucha? No. Pepe Hucha. Sí, claro que no. Ahora, Pep Guardiola sí. Pepe Hucha no. Alguien llamado Pepe Hucha hubiera sido el utillero, como Hucha, del Manchester City. ¿Tú crees que Ione Belarra habría llegado a ministra si llevaras un hombre en español Ione Césped? De verdad, ¿tú crees que iban a estar igual de buenos los Manolo Bakes si se llamaran Manolo Cuece? Que, por cierto, croissant en español significa creciente. Decir, me voy a comer un creciente, suena raro. Suena más para ponérselo a una película de estas picantonas, ¿no? El pito croissant, el pito creciente. Qué importantes son los nombres. Carrefour significa cruce. Decir, me voy al cruce suena un poco a que vas a parar los coches. Mucho mejor me voy a Carrefour. Nuestro jefe, Jordi Casoliva. Tiene nombre de jefe. Dice, Jordi Casoliva, este tiene que ser director de Cadena 100. Pues, en realidad es Jorge Casera. Jorge Casera nunca hubiera llegado a director de nada. Que, además, Jorge significa agricultor. O sea, que en el fondo tenemos un jefe que se llama Jorge Casero. O sea, agricultor casero. De verdad. Por fin tengo algo de peso para negociar mi próximo contrato. Y tanto. Señor casero. Y mañana no te puedes perder. El monólogo de Fer. Agricultor casero. Mira, estos se pusieron muy bien el nombre. Porque son oasis. Sí, este no tiene vuelta de hoja. Y el muro de los deseos, Wonderworld. Pero esto mola en español y en inglés. Queda más mejor en español incluso. Bueno, me quedo con Enrique Alfarero. O el muro maravilloso más que el de los deseos. Pero es bonito en español. Muy bonito. Cien, cien, cadena cien.